Jóven, viejo, bonito, feo. Limpio, sucio, pesado, liviano, seco, mojado. Flaco, gordo. Entretenido, aburrido. Vacio, lleno. Sí, no. Rápido, lento. Triste, alegre. Barato, caro. Cobarde, valiente. Cerca, lejos. Frío, calor. Despierto, dormido. Abierto, cerrado. Alto, bajo. Día, noche. Rico, pobre. Sano, enfermo. Espléndido. Ávaro. Amor. Odio. Dentro. Fuera. Encendido. Apagado. Caliente. Frío. Llorar. Reír. Mucho. Poco. Suave. Duro. Correr. Caminar. Soleado. Nublado. iguales, diferentes, empujar, alar, fuerte, débil, blanco, negro, moderno, antiguo, equivocado, correcto. Primero, último, junto, separado, acertar, fallar, muerto, vivo, estrecho, ancho, ganar, perder, niño, niña, hombre, mujer, delante de, detrás de, positivo, negativo, bueno, malo, izquierda, derecha, subir, bajar, no, 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 no. Gracias.